Hola, ¿cómo estás Nancy? Hola Nancy, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Y felicidades con el gran éxito que ha tenido Huevos Cartoon. Y ahora con Pantaleon y en Un Rescate de Huevitos. Gracias. Sí, está creciendo muchísimo. Ya tenemos show también ahí con, como dices, con Pantaleon, ¿no? Tenemos nuestro show 2D y bueno, con esta ya es la cuarta película. Y ya se estrenó aquí en México. Fuimos número uno de asistencia, de taquilla. Estamos sorprendidos y agradecidos, como siempre. Siempre nos traen un mensaje para que la audiencia tenga un poquito de aprendizaje de uno de nuestros errores. ¿Cómo le hacen para conseguir estos dilemas? Queremos que la historia diga algo, que no sea simplemente una aventura per se. Y entonces buscamos siempre cuadrar ese arco del personaje de Toto. Y de hecho, cada uno de los personajes pueden tener un pequeño arco con la aventura, ¿no? Con algo que no hayas visto en la animación mexicana. Y entonces, en este caso, conjuntamos este mensaje de unión familiar, de confianza en la familia. También de creer lo imposible en épocas difíciles. Con esta aventura que hace que nuestros dos gallitos y sus amigos huevitos de granja mexicana, pues terminen en otro continente, en una aventura totalmente épica, ¿no? Entonces, pero siempre buscamos eso, buscar una aventura que te lleve a lugares insospechados y poner un mensaje bonito para que la audiencia, los niños capten algo padre, pero al mismo tiempo con mucho humor, que el adulto se divierta, que el niño se divierta y que cada quien pueda sacar de la película algo que le deje en su vida, ¿no? En este caso, traen una participación especial que es de Angélica Vale, que la vimos en Los Lópecs como Clara. Sí, sí. Como Clara y como, este, ¿cómo se llama? Esa es Vivi. Sí, sí, Vivi, pero no, pero en Los Lópecs hay dos personajes. Es Clara. Y Chalacita, Clara. Y Chalacita, claro. Las dos las hizo ella. Es que ya Angélica es parte de la familia. Debo decirte que Angélica es la única actriz, la única actriz de todo el talento que ha estado en todos los proyectos que hemos hecho. Ha estado en las cinco películas de la saga, en la serie de televisión que está en pantalla, Los Lópecs, en Marcianos contra Mexicanos y en todo lo que hacemos es como nuestro Lucky Charm. Entonces, sí, es una hermana, compañera de la vida increíble. Divino. Entonces, ya, definitivamente tienen que estar en todos sus proyectos. Sí. Totalmente. Sí, sí, sí. En todos, en todos, sí. Nos divertimos mucho con ello. Muchas gracias por su tiempo y estamos entusiasmados de, bueno, nosotros los Estados Unidos, de que los demás los vean en pantalla. Yo ya la vi y me encantó. Tuvo unas, unos, unos, tuvo su humor súper, súper bonito y lamentablemente ya veo los huevos muy diferente gracias a ustedes. Mira, pues eso es bueno. Creo que esta película va a divertir a padres, a hijos, este, chicos, grandes, etcétera. Es todo. Y entonces los esperamos en estos tiempos tan difíciles, el 27 de agosto, que vayan a las salas a divertirse en familia.